Hoy, la legendaria actriz mexicana Ketalabat ha fallecido. Ícono del cine nacional, Ketalabat nació en el cine nacional. Bienvenido a tu canal Farándula Noticias. Mucha atención a esta noticia de última hora. El mundo del cine se enluta por el triste fallecimiento de la querida actriz mexicana Ketalabat, la famosa actriz de la época de oro del cine mexicano. ¿Qué le pasó a la reconocida actriz? ¿Cómo fue su muerte? Te inito a que le dé like al video. Lamentablemente, el cine de oro mexicano llora la pérdida de Ketalabat, quien falleció a la edad de 95 años. La renombrada actriz alcanzó la fama a nivel nacional gracias a sus destacadas actuaciones en películas como Las Tandas del Principal y Cruz de Amor, así como en la telenovela Clase 406 de Televisa. Con su partida, nos despedimos de una de las últimas leyendas que quedaban de la época dorada del cine mexicano. Esta mañana, la familia de la reconocida actriz confirmó la triste noticia de su deceso. La legendaria artista, conocida por su destacada participación en películas mexicanas de la época de oro, dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento. Ketalabat, cuyo nombre real era Enriqueta Margarita Labat Bayona, alcanzó la fama por su brillante actuación en películas como Dos Chicos de Cuidado, consolidándose como una de las estrellas más queridas de la cinematografía nacional. Sin embargo, su impacto no se limitó únicamente a la pantalla grande, ya que también participó en destacados proyectos teatrales y televisivos a lo largo de su extensa carrera. La veterana actriz fue ingresada de emergencia a un hospital a finales del mes de marzo de 2023 debido a un problema circulatorio en sus piernas, que finalmente derivó en una trombosis. Desde entonces, Labat recibió atención médica y estuvo bajo observación constante. ¿Qué complicaciones de salud tenía Ketalabat a finales de marzo de 2023? Se dio a conocer durante el vespertino de Ventaneando que la histrayonisa fue hospitalizada debido a una trombosis que sufrió en la pierna. Ante esta situación, los familiares de la famosa decidieron posicionarse para evitar cualquier tipo de especulación y, a través de un comunicado, detallaron cómo se dieron los sucesos y el estado de salud en la que se encontraba la artista. Con el agradecimiento por el interés que amablemente han manifestado respecto a la salud de la señora Ketalabat, queremos hacer de su conocimiento que el pasado jueves 23 fue intervenida para retirarle de su pierna izquierda algunos trombos que se le habían formado, destacaron. Asimismo, los seres queridos de Ketalabat explicaron que la estrella ya se encontraba con los cuidados necesarios para garantizar su mejora de salud. Gracias a los extraordinarios cuidados del equipo médico de Hospital Ángeles, la operación resultó muy exitosa y Ketalabat se encuentra ya en franca recuperación, comentaron. Además, durante la emisión de Sale el Sol del 30 de marzo, Alex Caffey ahondó en que aparentemente había establecido comunicación con Tere, la hija de Labat. Según el presentador, la familiar de la actriz señaló que los especialistas a cargo de la salud de su madre decidieron que sería mejor que se quedara internada un día más. El alta la iba a recibir el día de hoy, pero, no. Ellos quieren que salga como nueva, que salga como aerodinámica nuestra Ketalabat. Entonces los médicos han decidido que salga hasta mañana, remarcó. Por su parte, Ana María Alvarado rescató que ella consiguió comunicarse con Ketalabat y la actriz le respondió muy tranquila y en buen estado. Aparte le mandé un WhatsApp más tardecito, y amo que una mujer de 94 años te conteste el WhatsApp. Hay gente menor que no le entiende al teléfono y me contestó que muchas gracias por estar al pendiente en el programa y me mandó besos. «Es un gusto enorme que esté bien», comentó la famosa que ha tenido serios problemas con Maxine Woodside. Enriqueta Margarita Labat Bayona, nombre real de Keta, era una de las pocas artistas que aún eran un vivo testimonio de la reconocida épica del cine de oro mexicano. La famosa fue ampliamente reconocida por participar en filmes como Dos Tipos de Cuidado, «Si me viera Don Porfirio, retorno a la juventud o el hombre sin rostro». Keta fue una de las amigas más grandes que Jorge Negrete tuvo en la industria del entretenimiento e, incluso, ambos llegaron a trabajar en varios proyectos en conjunto. En una antigua entrevista que la estrella tuvo para el canal de Paco Macías, narró cómo fue cómo trabajar con él o con Pedro Infante. Apreciamos su apoyo y los invitamos a rendir homenaje con un «me gusta» y compartiendo sus comentarios. Hasta siempre, queridos seguidores. Que Keta Labat permanezca en la historia del cine y en nuestros corazones.